Bienvenida a Gilberto Rodríguez, fiscal penal, exfiscal del crimen organizado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y Antonio Ladra, periodista, compañero de la casa, autor del libro Narcos en el Uruguay. Ha investigado muchísimo este tema. Lo que me gustaría saber si esto que ahora sale en titulares, también a ti que has investigado tanto, te sorprende o siempre pasó. No siempre pasó, pero no me sorprende. No te sorprende tanto evolución de hechos. Pero no era como un antes, digamos. No, no era como un antes. Pero digamos que de 5 años a esta parte, quizás un poco más de repente, esto ya se venía dando. Y bueno, entonces no me sorprende esto. Lo que ocurre es que, bueno, niños que trabajan, que trabajan no, que es parte de su vida, porque es lo que los rodea. Porque sus padres, sus abuelos, sus abuelos de 45 años, ¿no? Porque esa es la realidad también, con sus múltiples hermanos de diversas parejas que conforman esa realidad social, donde ellos comen, por ejemplo, es donde se corta o se estira la droga, por ejemplo. Para luego, ¿cómo es salir a la venta? Entonces... ¿Y por qué llegamos a este punto? En que la familia entera está metida en ese negocio familiar. ¿Por qué se llegó a este punto? Y es un negocio, por lo menos, de tres generaciones. Y se llegó porque no se han generado hábitos de trabajo, porque el hijo aprendió del padre y el padre se lo trasladó. ¿Por qué no estaba mal tener una boca de pasta base? Y no, no está mal. Ahora no se ve mal. ¿Cómo llegamos a que no esté mal? Porque es una forma de subsistencia que tienen. Y porque además la sociedad tampoco ha dado las respuestas adecuadas. ¿Qué es lo que ve un niño cuando ve un policía? Un enemigo. Ve un enemigo. Ve el tipo que le entró a su casa pateándole la puerta, que no tocó timbre, que la madre y el padre dicen, ahí vienen los milicos. O sea, no ve a un representante de la ley o a alguien que quiere hacer cumplir la ley. No, ve un enemigo. Y el niño lo que hace luego es el auxiliar de su padre o de su abuelo para decirle, papá, abuelo, mirá que vienen los milicos, mirá que están ahí dando vueltas. Esa es la realidad. Pero lo que pasa es que a mí lo que me asombra es que nos comencemos a asombrar ahora cuando ya hace bastante tiempo que esto se viene dando en nuestra sociedad. Fiscal, usted también es un entendido en estos temas y sobre todo en la complejidad que implica, bueno, si salta y se detecta un núcleo familiar que se está dedicando a la venta de pasta base por ser la droga que más se micromenudea. ¿Qué hacer cuando es un núcleo familiar donde hay chicos, es decir, sea biparental o monoparental, a quien te llamas preso por narcotráfico o microtráfico, dejas una familia céfala y eso trae una cadena de nuevas vulneraciones y de nuevas situaciones que se dan muy de la mano con la eventual delincuencia. Entonces, ¿qué se prioriza? Hoy pareciera que la cosa va a dar un viraje. Hasta hace poquito se priorizaba la problemática social, por ende, ni siquiera se cerraban las bocas de pasta base. Ahora sí se cierran, pero esa problemática ya está demasiado, ya es el negocio familiar. ¿Cómo lo ve usted? Sí, desde el punto de vista judicial, cuando uno enfrenta una situación de esa, generalmente tiene la sensación de que hay ya constituido y consolidado un negocio familiar. Inclusive aún no ha tenido oportunidad de ver, no solamente los... en algún caso puntual, yo no puedo decir que por lo menos en mi caso haya sido frecuente, pero en algún caso puntual, incluso como desde la Fiscalía de Menores, me tocó ver algún delivery menor que en bicicleta, caminando con su mochila, ha trasladado también droga, o sea, de alguna manera ha cooperado en esa empresa familiar. Sí, claro. Que culturalmente está como... viene un poco como ese principio del paterfamilias y luego sigue la abuela, el abuelo, los padres. El sistema judicial generalmente no tiene la respuesta social o de abordaje social, por eso hay un proyecto de ley ahora que he tenido oportunidad de mirarlo, donde se crean un poco estas políticas de integración y de coordinación interinstitucional para tratar de abordar esta problemática. Porque desde el punto de vista judicial, el poder judicial afecta al que está negociando. Si es el padre, si es la madre, pero no atiende la problemática social que deja. Sí, ahora aparece en este proyecto de ley. El Mides como, bueno, naturalmente la institución que de alguna manera tiene que abrazar y hacerse cargo de los que quedan del otro lado. Con el INAU creo que también le dan una competencia. Sí, exacto. Ahora, pero lo que sí se está poniendo especial hincapié, y esto también es resultado de las reuniones en torre ejecutiva por seguridad, bueno, ahora el narcotráfico es un delito inexcarcelable, un mínimo de dos años de penitenciaría, ¿no? Entonces, ¿hoy tiene acaso por este nuevo proyecto de ley más facultades, un fiscal o un poder judicial para atacar al narcotráfico? ¿O lo tenía antes? No, yo creo que, digamos, el proyecto de ley o la reglamentación o las sucesivas modificaciones que vienen teniendo las leyes sobre narcotráfico no hacen a la eficacia o a la efectividad de la investigación en sí. Es decir, la investigación con los actores o los operadores que ya se tienen para poder priorizar o hacer más eficaz o efectiva la investigación no tiene mucho que ver con el tema de la ley. La ley no es tampoco, por lo que yo he entendido, muy terminante en hacer todos los delitos inexcarcelables. Creo que la producción o la plantación sigue siendo, pasa dos años mínimo, pero salvo la producción de cannabis con efecto psicoactivo. Sí, sí. Y sí se pasa, creo que el artículo 32, que es el de organización y financiamiento con un mínimo de dos años y hay ahí alguna poca modificación más. Sí, después hay una referencia también al consumo de la marihuana, cuánto es consumo. Pero son, ahí va, son... Hablan de justamente el sentido común del juez o la capacidad de interpretación que tienen. De acuerdo a la sana crítica. Bien, pero acá estamos hablando de la pasta base. Acá estamos hablando de si te agarran mañana pasando en una mochila, si sos menor, ¿qué pasa? Si sos mayor, ¿qué pasa? A base para la venta. ¿Qué pasa? Bueno, ahí hay dos estatutos desde el punto de vista judicial distintos. El adolescente puede tener dos sistemas de respuesta. El lado infraccional, si el adolescente está en conflicto con la ley, que se supone que está traficando con estupefacientes, puede cometer el mismo delito, que se le llama infracción penal, al mundo adolescente y pasa a los juzgados de adolescentes. Allí puede tener una internación, es una infracción de carácter gravísima, que generalmente impone una internación preceptiva en el INAB o en el NIA. O si no, desde el punto de vista de lo que se llama el amparo o la situación irregular, la situación de vulneración de derechos o donde pasan a tener competencia los juzgados de familia. Muchas veces un adolescente puede no tener una respuesta de carácter infraccional o lo que es el delito para un adolescente. La tienen los padres por omisión de los derechos de los deberes de la patria patrocinada. Claro, ahí se marca la denuncia. Pero hoy, ante esta realidad de que el negocio familiar con total naturalidad ha pasado a ser la venta de drogas, como podía ser antes, no sé, hacer cortinas o cualquier otro negocio, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, ahí yo creo que la ley está empezando a dar una respuesta de alguna manera de poder integrar desde el punto de vista interinstitucional una respuesta que trate de alguna manera de prevenir y de atender, que el sistema judicial no lo hace. No, no es tarea tampoco, está clarísimo. No, directamente atribuye responsabilidad, allí terminó el tema y luego hay todo un trabajo de prevención y de abordajes sociales y familiares que tienen que estar fuera de instituciones judiciales, como ahora la ley le asignaría al Ministerio de Almides o al propio Inau. Ellos son los que tienen que ver, supuestamente por la ley, los sistemas de cómo se contienen a estos núcleos familiares que tienen culturalizados ya como algo natural. Incluso socialmente ocurre una cosa muy particular que a mí en algún caso me ha tocado hablarlo con algún sociólogo que ha hecho alguna investigación en particular y el nivel de rapor o de empatía que la persona que negocia que está en el narcotráfico genera más socialmente o en el barrio mejor y más empatía que el propio rapiñero o el propio delincuente que trabaja con delitos contra la propiedad, la rapiña, el hurto. ¿Y por qué da trabajo? Y claro, y generalmente es una persona que contribuye comunitariamente, ayuda y está de alguna manera intermediando entre la oferta y la demanda. Porque necesita ese cordón de protección social para su negocio y tampoco es una filantropía que hace el individuo, simplemente genera con esa ayuda de su entorno genera un muro de protección para su actividad delictiva. Es así como funciona. A ver, son dos cosas por un lado. Vos tenés un negocio que es súper redituable. ¿Por qué? Porque no paga impuestos, no paga RPF, no genera IVA, que más allá que se le podría caer por evasión, a nadie se le va a ocurrir buscar evasión fiscal. Ahí tenés un negocio hiper redituable. Yo trafico desde mi casa, todos ganancias, no hay nada de impuestos, no hay nada. Me quedo en mi casa, no salgo, mis hijos no tienen que negociar. Un lado. Otro lado. Yo creo que con algunas cosas discrepo porque, por ejemplo, si tú detectás un negocio familiar, que no se haga otra historia, pero si tú detectás que una madre está involucrando a sus hijos, para mí, con la legislación que está, se le podría sacar a esos chicos a la madre, porque se está colocando en situación de riesgo. Se los podría sacar y que los podría mandar en la U. Que en la U no quiera recibir más niños es otra historia. ¿Me permitís una pregunta en el medio de tu planteo? Sí. El gran problema acá es que yo quisiera saber qué porcentaje de esas madres realmente son conscientes que están exponiendo a sus hijos a algo que no está nada bueno. Si no son conscientes, entonces no están capacitadas para ser madres. La ignorancia del delito no es... Yo insisto, nacés en un entorno donde se da por normal. No solo no tiene condena penal, no tiene condena social, no tiene condena de ningún tipo dedicarte a esto. Estoy tratando de visualizar hasta dónde está el problema, cuán grande es este nudo, porque si eso no lo sé, ¿están seguros de que lo saben? Lo que pasa es que acá plantean me parecen directamente las viejas teorías del buen salvaje, ¿no? Cuando nosotros abordamos estos temas, hay veces que partimos de una premisa absolutamente equivocada de que los seres humanos nacemos buenos o malos. Los seres humanos nacemos nada y somos la suma de lo que vamos aprendiendo. Si los entornos culturales, sociales, de premiación, de lo que está bueno o lo que está malo son precisamente lo que otro colectivo entiende que es un delito, pero en un micromundo no lo es, no podemos... Está diciendo una cosa de la que yo no estoy hablando. No, 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 no. Estoy diciendo que no podemos asombrarnos, es decir, ¿cómo es que entonces no saben? No, porque forma parte, lo están diciendo los especialistas que han investigado el tema, que gozan de mayor conocimiento probablemente que nosotros y dicen que son bien vistos, bienvenidos, aceptados y probablemente, paradójicamente, esa madre o esa padre en ese contexto está bien vista. Agrego, esa frase que aparece en los titulares de que un alumno le dijo a la maestra cosa de lo que no pueden dar fe las autoridades de la educación, que es lo último que sabemos, pero que es un testimonio más, un nene que le dice a la maestra me tengo que ir a las 5 porque mi hermana es prostituta y mi madre tiene que vender droga. Fijate vos lo que es estar, esas son las antípodas de creer que estás haciendo algo mal, si no, no se los decís a tu maestra. No, no, pero ¿para qué está el Estado? ¿Pero el Estado es la realización política de la sociedad? ¿O para qué está el Estado? ¿A ver si la mayonesa tiene que estar arriba de la mesa o si no saca la sal? ¿Para eso queremos un Estado? ¿Para que nos controle la mayonesa o para que controle este flagelo terrible? Esta semana tuvimos acá, acá, una señora que dijo que como le había dado su vida a su hijo, como ya no podía más con la doradicción del hijo, estaba dispuesta a quitarle la vida. Esa tragedia la vimos acá en televisión. ¿Tuviste alguna repercusión de eso? ¿Alguien comentó algo? ¿Alguien se escandalizó porque una madre dijera públicamente que no podía más? No podía más. Y acá estamos tratando esto como un negocio. Bueno, porque está el abuelo, porque está la mamá, porque está el papá. Es un negocio. Yo lo que estoy tratando de plantear, yo lo que estoy tratando de plantear es si estamos mirando con la mirada correcta el problema, si no le estamos cerrando. Una cosa más es el camino que tiene la justicia y la policía para investigar, que tiene que hacerlo. ¿Y recién ahora el MIRES se va a ocupar del resto del entorno familiar? Eso es lo que pregunto. Recién ahora nos damos cuenta que hay que intervenir porque acá hay que intervenir desde un punto de vista emocional y de educación. Ese fue un error de política de Estado donde se decidió dejar que esto creciera libremente. Entonces creció, se desarrolló y tenés estas familias donde el abuelo tiene los 45 años y enseñó a toda su gente que es el mejor modo de vivir porque no pagan impuestos, porque no tienen que salir a trabajar y no cumplen horarios. Pero no deja de estar mal y lo que me parece que es peor es que haya un doble set de normas según de qué lado de la ciudad vivas. Eso está espantoso y no debería pasar. ¿Y por qué hablas de lo de un set de normas paralelo? Sí, porque sí, porque si cualquier otro padre de otra circunstancia comete una infracción con su hijo y hace una omisión de los deberes de entrenar para poder estar, se lo sacan y lo denuncian y tiene 80 vueltas. Pero acá no, ¿cómo se lo van a sacar? Pobre señora que no conoce otra realidad. Me parece un disparate. Pero nadie dice que sea así o que tenga que ser así. Y las procesan sin prisión y ¿a dónde vuelven? A la misma casa donde está con el mismo nene y lo sigue mandando a vender. Acá lo que se da claramente es una naturalización de la actividad delictiva. Lo que dice Alejandro tiene razón en el sentido de que hay una omisión del Estado en comunicar claramente lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que el Estado no debe admitir. Y esa omisión es producto del relativismo cultural que hace que terminemos en la estúpida ley de regularización del cannabis cuando sabemos que el cannabis es un problema real para jóvenes de contextos vulnerables que les afecta realmente a su salud. ¿Contextos vulnerables del cannabis? En general, pero especialmente los contextos vulnerables. ¿Por qué? Porque acá estamos manejados por determinados políticos y determinados formadores de opinión que se fuman el porrito todas las tardes cuando llegan a la casa después de trabajar y se piensan que eso es el consumo recreativo. Pero que te digan lo que es el consumo recreativo las profesoras que van a los liceos de contexto crítico y ven a los chiquilines que están totalmente desnorteados por el uso abusivo del cannabis. Entonces, de lo que se trata es que como ocurre esto también se dejó crecer a la pasta base se dejó crecer a la boca de pasta base con el estúpido argumento también de que la política contra las drogas no es reprimir porque esa tontería de que la guerra contra las drogas se ha perdido y que entonces lo que hay que hacer es liberalizar. Mentira, la guerra contra el homicidio también se ha perdido porque se sigue matando gente. Pero eso no impide que metamos del cogote a los asesinos adentro de la cárcel. La consecuencia de eso que tú estás diciendo sería que se legalizara. Entonces, que se legalice. Pero este híbrido actual es absurdo. Fíjense, el absurdo cuál es. El consumo de una sustancia ilegal es legal. O sea, es legal consumir una sustancia ilegal. Ahora, para obtener una sustancia ilegal hay que cometer una ilegalidad. Entonces, con este trabalengua jurídico que yo cuando estaba en la facultad de Derecho nunca lo pude entender y a todos mis profesores de penal les pedía que me explicaran y nadie me sabía explicar cómo es legal algo que para hacerlo uno tiene que cometer una ilegalidad. Esta es la ley uruguaya. Entonces, o se legaliza o si no saben qué hay que penalizar el consumo porque el que consume en forma ilegal está cometiendo una ilegalidad porque obtiene la droga de una manera ilegal. Y esto vale para cocainómanos, vale para pastabacero, vale para todo aquel que obtiene en forma ilegal una sustancia cuyo consumo es legal. Este es el intríngulis de la ley uruguaya que es legal algo que para hacerlo hay que cometer una ilegalidad. Se supone, bueno, pero ese intríngulis en concreto para lo que remite a la marihuana se supone que es lo que trató esta nueva ley de regularización de la producción y de subcomercialización de zanjar. Pero de todas maneras, eso es un dato, eso es un dato. El otro dato y me gustaría retomarlo después de esta segunda pausa, perdón, tiene que ver realmente con esta urgencia hasta donde se nos ha ido de las manos la realidad de las familias que tienen como negocio la venta de pasta base, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Desvestís un santo para desvestir otro, ¿no? En realidad. Porque, bueno, si vas a entrar con todas las de la ley, vas a dejar un agujero enorme que alguien va a tener que acomodar. ¡Mides! ¡Mides! El Estado tiene que dar el ejemplo. Hacemos la pausa. Les recuerdo que quedan los últimos días de la promoción de la fuerte liquidación en la óptica Estela Hinchuk. Saben que el ente de suelo con descuentos de hasta el 70% no se la pierdan. Últimos días, cualquiera de las cuatro sucursales que tiene Estela Hinchuk en Montevideo o la quinta que tiene abierta en Punta del Este todo el año. Hacemos una pausa y ya venimos. Y los ladridos de los perros